Con todas esas grandes voces juveniles en el escenario, ahora, escúchalo, saínalo, ciencias en primera, Chacapón, no es maje, no es por la maldina. Y antes te recordaremos, hasta la vida, José Luis de la Cruz. Para mí, que me da bien su calada, que me da bien sucia, no me haga cambiar, me busco que es el amor, porque busco yo que es el amor, porque busco yo que es el amor. Y antes te recordaremos, hasta la vida, en tu amor, si amos de verdad, Fue el amor Fue el viento, se fue Fue el amor Fue el viento, se fue Fue el amor Eso sí Sí, señor Fue el viento Enreda, se lo hace Te recarguita, mi foco Una cerecilla ¡Salud! 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 ¡Salud en el cielo! ¡Tengan ya recoparemos! Y mi M2 M2 ¡Adiós! Es el viento Lo que busco yo Es el amor Lo que busco yo Es el amor Está sabiendo yo concurso A mí grande Pero no lo voy a dar Y si no lo voy a dar ¡Con otro Ajero! Fue el amor Fue el viento, se fue Fue el amor Fue el viento, se fue Fue el amor Búsqueme el sueño de un amor Y ve que me da un silencio Que me da un ilusión Que me da un silencio Lo que busco es el amor Lo que busco es el amor Lo que busco es el amor Estuve yo, mucha, mucha En mi vida se ha perdido tu amor Y se ha perdido el raro Como todo el amor Viviendo tu sueño el amor Viviendo tu sueño el amor Viviendo tu sueño el amor Viviendo se fue Te fue el amor Como el viento se fue Te fue el amor Como el viento se fue Te fue el amor Como el viento se fue Ahí está, ¡qué bonito! Los amigos van a llegar, la gente que dice que somos una de las cantinas Los invitamos allá, somos una de las cantinas